Estamos muy contentos porque hemos superado el porcentaje que tuvimos el año pasado. Tenemos más del 82% de los votos, así que le queremos agradecer a toda la gente de San Lorenzo por habernos apoyado, por habernos acompañado. Es muy importante para nosotros el apoyo de toda la gente de San Lorenzo, de todos los que vinieron a votar. Les queremos agradecer mucho. Siempre decimos que hacemos un esfuerzo muy grande por este club que amamos y que el día a día es muy desgastante, pero lo mejor que tiene este cargo ejecutivo es sin ninguna duda el cariño que nos dan ustedes. Es el gran combustible que nosotros tenemos para seguir. Así que muchas gracias a toda la gente que vino a votar, a los que nos votaron a nosotros y a los que no también. Creo que hoy San Lorenzo se ha dado el gusto de hacer una gran elección, una gran muestra de convivencia pacífica. Creo que tenemos que seguir trabajando todos juntos. Creo que San Lorenzo ya ha demostrado que cuando estamos todos juntos nada nos puede detener, que podemos lograr cualquier cosa. Así que estamos muy contentos por la elección. Agradecerle mucho a la gente. Estamos muy felices de haber superado el porcentaje que tuvimos en la elección anterior. Así que agradecerle mucho a toda la gente de San Lorenzo que está mirando en su casa y que vino a votar. Era un día de mucho calor. Vino mucha gente con la familia. Creo que ese es el espíritu. Era el espíritu de esta elección. Que participen todos, que vengan todos. Nos hubiera gustado tal vez un poco más de participación de gente. Nos hubiera gustado llegar a los 10.000 votos. Fueron 7.000 y pico, pero les agradecemos mucho a todos los que vinieron y la verdad que estamos muy, muy felices de seguir tres años más en este club. Tenemos desafíos por delante muy importantes. Creo que el respaldo de la gente para nosotros es, por supuesto, que determinante. Y felicitar a todas las agrupaciones que participaron porque, insisto, con esto hemos dado una gran muestra de convivencia y de San Lorenzismo. Así que muchas gracias a todos. Hemos tenido hoy un día maravilloso, con muchísimas emociones, con mucho llanto, con mucha gente muy conmovida, con venir a votar otra vez a San Lorenzo. Agradecerle a toda la gente que, a pesar del inmenso calor, hoy se manifestó acá en una elección hermosa y nos eligió por abrumadora mayoría. Estamos muy, pero muy contentos de haber ganado casi con el 83% de los votos, haber superado los votos de la elección anterior, tener más vocales en comisión directiva. La verdad que estamos muy, pero muy contentos. Es un gran respaldo, sobre todo porque habitualmente cuando uno trabaja, habitualmente también empiezan a aparecer diferentes tipos de posiciones. Cuando uno hace, siempre es motivo más de crítica cuando uno no hace. Y nosotros somos personas que estamos justamente en el Ejecutivo de San Lorenzo, elegido por la gente, y somos de hacer. Y eso habitualmente, muchas veces el hacer, resta votos. En este caso sumó más votos. Así que queremos agradecerle a todos porque nosotros vamos a seguir haciendo. Estamos muy comprometidos por todo. Gracias a todos ustedes por habernos votado. Realmente vamos a trabajar muchísimo en estos próximos tres años. y bueno, y ojalá mañana tengamos una gran alegría y así como un día festejamos el 15N hace más de un año con la Ley de Restitución Histórica, mañana podamos festejar el 15D. Muchas gracias a todos los socios. Y vamos a Lorenzo. Gracias. Gracias.